Ping Pong Bebé, tring Tiburón, bebé, turú, turú Tiburón, bebé, turú, turú Mezcla el relleno, haz la masa ¡Hice un pastel de calabaza! Tiburón, mamá, turú, turú Tiburón, mamá, turú, turú Hierve arándanos y revuélvelos ¡Hice salsa de arándanos! Tiburón, papá, turú, turú Tiburón, papá, turú, turú Corta el pan y vegetales ¡Hice el relleno! Tiburón, abuela, turú, turú Tiburón, abuela, turú Hierve papas y aplástalas ¡Hice puré de papas! Tiburón, abuelo, turú Tiburón, abuelo, turú Hice el plato principal ¡Yo hace el pavo! ¿Ah? ¿Dónde está el pavo? A escapar, turú, turú A escapar, turú, turú A escapar, turú, turú ¡A escapar! ¡Aaah! Agradezco por esta gran comida Yo agradezco por mi salud Yo agradezco por mi familia Yo agradezco por este día Y yo estoy agradecido por todos los que me aman ¡Tururú, turú, turú! ¡Es el día de Acción de Gracias! ¡Me encanta! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Celebremos tururú, turú! ¡Celebremos tururú, turú! ¡Celebremos! ¡Acción de Gracias! ¡Feliz día ¡todos! ¡Ah! ¡Ladrones! ¡Pingfong Policía está aquí! ¿Cuál es el problema? Unos ladrones estuvieron aquí y se llevaron todo mi dinero. ¡Se llevaron mi oro y perlas! ¡Mis libros ya no están! ¡Mi comida también! ¡Y mis juguetes! ¡Se llevaron todos mis juguetes! ¡Oh no! ¡Estoy seguro que fue la familia Tiburón Ladrona! ¿Familia Tiburón Ladrona? Sí. La familia Tiburón Ladrona se escapó anoche de la cárcel. Ellos son los peores villanos del océano. ¡No! ¡Debemos atraparlos y ponerlos en la cárcel! ¡Así es la familia Tiburón Ladrona! ¡Hm! ¡Se parecen un poco a nuestra familia! ¿No creen? ¡Claro que no! Los colores son parecidos, pero ellos se ven muy malvados. ¡Así es! Y ellos tienen rayas de esta forma. Debemos acordarnos de esto para encontrarlos. Amigos, ¿qué tal si atrapamos a la familia Tiburón Ladrona juntos? ¡Ladrones malvados! ¡No sé dónde se están escondiendo, pero los encontraré! Amigos, ¡encontremos a Tiburón Mamá Ladrona! ¡Recuerden! ¡Ella tiene unas rayas rosas y negras! ¡Tú has visto un tiburón ladrona con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrona con rayas! ¡Tiburón Ladrona! ¡Atrápenla! ¡Oh, Pinkfong! Soy yo, Tiburón Mamá. Estoy buscando a Tiburón Mamá Ladrona. ¡Busquemos juntos de nuevo! ¡Era la verdadera Tiburón Mamá! ¡Lo siento! ¡Intentemos de nuevo! ¡Hm! ¿Dónde está Tiburón Mamá Ladrona? ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Alto ahí, Tiburón Mamá Ladrona! ¡Oh, no! ¡Me han atrapado! ¡Por favor, déjame ir! ¡No volveré a robar! ¡Devolveré todo el dinero que robé! ¡No me gusta estar en la cárcel! ¡Escuché que Tiburón Papá Ladrón viene aquí a menudo! ¡Vamos a revisar bien juntos! ¡Amigos! ¡Recuerden! ¡Él tiene rayas azules y negras! Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Voy a revisar con los binoculares ¿Está por aquí? ¡Hm! ¡Sólo veo peces rayados por aquí! ¿Qué tal? ¡Por allá! ¡Vallena, pulpo y un delfín! ¡No veo a Tiburón Papá Ladrón por aquí! Creo que Tiburón Papá Ladrón no está aquí ¡Vamos a buscar por otro lado! ¿Ah? ¿Viste a Tiburón Papá Ladrón? ¡Oh, qué mentira! ¡Yo no lo veo! ¿Qué? ¿De verdad ves a Tiburón Papá Ladrón? ¿Dónde? ¿Te encontré, Tiburón Papá Ladrón? ¡Buen trabajo, amigos! ¡Abre la puerta ahora mismo! ¡Estoy harto de estar en la cárcel! ¡Huelo algo sospechoso! ¡Debe haber un Tiburón Ladrón escondido por aquí! ¿No lo creen, amigos? ¡Busquemos a Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ella tiene unas rayas naranjas y negras! ¿Ok? Tú has visto un Tiburón Ladrona con rayas Tú has visto un Tiburón Ladrona con rayas ¡Te encontré! ¡Rayas naranjas y negras! ¿Crees que me parezco a un ladrón? ¡Ah, no! ¡Perdón, señor tigre! ¡Una vez más! ¡Hay una cola moviéndose por allá! ¡Rayas naranjas y negras! ¡Seguro que es Tiburón Abuela Ladrona! ¡Te encontré, Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ay, me atrapaste! ¡Esta vez me atrapaste! ¡Pero nunca me habrías atrapado si me hubiera escondido mejor! ¡Oh! Creo que Tiburón Bebé Ladrona está escondido por aquí ¡Encontremos a Tiburón Bebé Ladrón! ¡Debemos buscar rayas amarillas y negras! Tú has visto un Tiburón Ladrón con rayas Tú has visto un Tiburón Ladrón con rayas ¿Helado? ¡No! ¡No quiero comer helado! ¡Ajá! ¿Quieres atraer a Tiburón Bebé Ladrón con un helado? ¡Ok! ¡Buena idea, amigos! ¡Mmm! ¡Rico helado! ¡Voy a comerlo todo! ¡Ah! ¿Helado? ¡El helado es mío! ¡Fuera de mi camino! ¡Te atrapé! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Atrapamos a Tiburón Bebé Ladrón gracias a ustedes! ¡Ping Pong! ¡Ping Pong! ¿Ah? ¡Ping Pong! ¡Hay cosas raras flotando por el océano! ¡Ven a verlo! ¡Ok! ¡Iré ahora mismo! ¡Ah! ¿Qué es todo esto? ¡Creo que Tiburón Abuelo Ladrón se está escondiendo por aquí! ¡Ping Pong! ¡Amigos! ¡Por favor, revisen bien! Ok, lo haremos ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Esperen! ¡Alguien tiró basura en la playa y terminó llegando hasta aquí! ¡No deben tirar basura en cualquier lugar! ¡Vamos a recogerla! ¡No lo creo! ¡Tiburón Abuelo Ladrón está aquí! ¡Vamos con cuidado! Atrapémoslo a la cuenta de tres. ¡Uno, dos, tres! ¡Te tengo! ¡Atrapamos a Tiburón Abuelo Ladrón! ¡Oh! ¡Les dije que me dejaran en paz! ¿Esto es porque robé algunas cosas? ¡Ni siquiera había mucho que robar! ¿Por qué hacen esto? ¡Abra la puerta! ¡Déjenos ir! ¡Intentaron robar nuestras preciadas pertenencias! ¡Se merecen este castigo! ¡Sí! ¡Malvada familia Tiburón Ladrona! ¡Los voy a encerrar en una cárcel más segura para que no se escapen de nuevo! ¡Gracias, Pinkfong Policía! ¡Sí! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias a ti recuperamos nuestras cosas! ¡No hay de qué! ¡Solo estaba haciendo mi trabajo! ¡No hay de qué! ¡No hay de qué! ¡No hay de qué! ¿Qué? ¿Pinkfong Ladrón? ¡Atrapen a Pinkfong Ladrón! ¡Ey! ¡Aquí están los sacos de dormir! ¡Tomen uno! ¡Oh! ¡Miren! ¡Hay un mapita en mi saco de dormir! ¡Oh no! Pepe, eso no es un mapa! ¡Es pis! ¡Alguien se ha hecho pis en tu saco de dormir! ¿Qué? ¡Oh no! ¿Quién hizo pis en mi saco de dormir? ¡Voy a atrapar al culpable! ¿Quién hizo pis? ¿Quién hizo pis? En el saco de dormir ¿Peppa? ¡Fue Peppa! ¡Fue Peppa! ¡Seguro que fue Peppa! Peppa hizo pis en el saco de dormir ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¡Entonces, ¿quién? ¿Tal vez Peppa? ¿Quién hizo pis? ¿Quién hizo pis? En el saco de dormir ¿Peppa? ¡Fue Peppa! ¡Fue Peppa! ¡Seguro que fue Peppa! ¡Vamos! Peppa hizo pis en el saco de dormir ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¡Entonces, ¿quién? ¡Déjame pensar! Pero, chicos, ¿cómo voy a ser yo el culpable si es mi saco de dormir? Estoy seguro de que el culpable está cerca ¿Pink-Fong? ¿Ah? ¿Quién hizo pis? ¿Quién hizo pis? En el saco de dormir ¿Pink-Fong? Fue Pink-Fong Fue Pink-Fong Fue Pink-Fong Seguro que fue Pink-Fong ¡Sí! Pink-Fong hizo pis en el saco de dormir ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¡Entonces, ¿quién? ¿Tal vez... Peppa? ¿Ah? ¿Quién hizo pis? ¿Quién hizo pis? En el saco de dormir ¿Pepo? Fue Pek-Fong Fue Pek-Fong Seguro que fue Pek-Fong ¡Vamos! Pek-Fong hizo pis en el saco de dormir ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¡Entonces, ¿quién? ¡No tengo la menor idea! ¡Oh, no! ¿Quién hizo pis? ¿Quién hizo pis? En el saco de dormir ¿Quién? Encontremos, encontremos ¡Al culpable ya! ¡Oh, no! ¿Quién es el culpable? ¡Ah! ¡Bienvenidos a la fiesta! ¿Están todos listos para bailar? ¡Sí! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos abajo! ¡Manos abajo! ¡Que empiece la música! ¡Yee-ha! La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan Las dos patitas de atrás Una cucaracha fuerte Una cucaracha alegre ¡Alegre! Está bailando en la fiesta ¡Fiesta! Con las manos hacia arriba Y las manos hacia abajo La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan Las dos patitas de atrás Una cucaracha fuerte ¡Fuerte! Está bailando en la fiesta ¡Fiesta! Dando unas vueltitas Por aquí y por allá La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan Las dos patitas de atrás Una cucaracha alta ¡Alta! Está bailando en la fiesta ¡Fiesta! Con las patas hacia afuera ¡Yoo! Y las patas hacia adentro La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan Las dos patitas de atrás Una cucaracha tierna ¡Fiesta! Está bailando en la fiesta ¡Fiesta! Meneando las pompis ¡Fiesta! Por aquí y por allá La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan Las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan Las dos patitas de atrás ¡Vamos de nuevo! La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¡Yee! Porque no tiene, porque le faltan ¡Hija! Las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¡Yoo! Porque no tiene, porque le faltan Las dos patitas de atrás ¡Hola! ¿Conoces a la familia tiburón? ¡Ten cuidado! ¡Ellos muerden! ¡No! ¡Tiburón bebé! ¡Amarillo! ¿Qué color? ¡Amarillo! ¿Qué color? ¡Amarillo! ¡Bebé! ¿Qué color es tiburón bebé? ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón bebé es amarillo! ¡Oh no! ¡Joy, joy, joy! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiru-tiru-tiru-tú! ¡Tiburón mamá! ¡Rosa! ¿Qué color? ¡Rosa! ¿Qué color? ¡Rosa! ¡Mamá! ¿Qué color es tiburón mamá? ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón mamá es rosa! ¡Piu! ¡Oh no! ¡Joy, joy, joy! ¡Tiru-tiru-tiru! ¡Tiru-tiru-tiru! ¡Tiru-tiru-tiru-tiru-tiru-tiru-tiru-tú! ¡Tiburón papá! ¡Azul! ¿Qué color? ¡Azul! ¿Qué color? ¡Azul! ¡Papá! ¿Qué color es tiburón papá? ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón papá es azul! ¡Piu! ¡Oh no! ¡Joy, joy, joy! ¡Tiru-tiru-tiru-tiru! ¡Tiru-tiru-tiru-tiru-tiru-tiru-tiru-tiru-tiru-tú! ¡Tiburón abuela! ¡Naranja! ¿Qué color? ¡Naranja! ¿Qué color? ¡Naranja! ¡Abuela! ¿Qué color es tiburón abuela? ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón abuela es naranja! ¡No! ¡Oh no! ¡Joy, joy, joy! ¡Tiru-tiru-tiru! ¡Tiru-tiru-tiru! ¡Tiru-tiru-tiru-tiru-tiru-tiru-tú! ¡Tiburón, abuelo! ¡Verde! ¿Qué color? ¡Verde! ¿Qué color? ¡Verde! ¡Abuelo! ¿Qué color es tiburón, abuelo? ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón, abuelo es verde! ¡Oh, no! ¡Joy, joy, joy! Pepe amarillo ¡Auch! ¡Mamá rosa! ¡Auch! ¡Papa azul! ¡Auch! ¡Abuela naranja! ¡Auch! ¡Abuelo verde! ¡Auch! ¡Familia tiburón, llenos de colores! ¡Familia tiburón! ¡Bienvenidos a la granja de ping pong! ¿Sabes quiénes viven? ¡Aquí vamos! ¿Quién vive en la granja de ping pong? ¡Vive un caballo! ¡El caballo! I, 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 I ¿Quién vive en la granja del ping-pong? Vive una vaca La vaca Mu, Mu, Mu El caballo I, 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 I ¿Quién vive en la granja del ping-pong? Vive un chancho El chancho Oing, Oing, Oing La vaca Mu, Mu, Mu El caballo, i, 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 i ¿Quién vive en la granja de Pinzón? Vive un perro El perro, guau, guau, guau El chancho, oin, oin, oin La vaca, mu, mu, mu El caballo, i, 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 i ¿Quién vive en la granja de Pinzón? Vive un pollito El pollito pio pio pio, el perro guau guau guau, el chancho oi coi coi, la vaca mu mu mu, el caballo ii 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 iiii ¿Quién vive en la granja del tin fan? Vive un pato, el pato cua 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 cua, el pollito pio pio pio, el perro guau guau guau, el chancho oi 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 La vaca mu mu mu, el caballo ii 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 iiii ¿Quién vive en la granja del tin fan? Nuestro amigo pin fan, hoy por el tin fan, el pato cua cua cua, el pollito pio pio pio, el perro guau guau guau, el chancho oi 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 La vaca mu 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 El caballo i i i i i i ¡Otra vez! Hoy voy ping pong El pato cua 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 El pollito pio 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 El perro guau 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 El chancho hoy 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 La vaca mu 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 El caballo i i i i i i Al rescate ¡Zum! 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 Guau, me pregunto qué es este lugar ¡Sí! ¡Vamos! ¡Entremos! Así que ayer Recibí el alerta Y fui directo a la ciudad Y cuando me fui Un auto apareció desde un callejón Se veía muy sospechoso Entonces yo Oh, hola ¿Quiénes son? Hola, somos ¡Brum! ¡Brum! ¡Zum! ¡Zum! ¿Qué es este lugar? Este es el cuartel central De los super rescatadores Donde nos entrenamos Mantenemos la ciudad segura ¡Genial! ¿Cómo? ¡Al rescate! Super rescatadores valientes Trabajando a toda hora Listos en todo momento ¡Ahora llámalo! ¡Súper rescatadores! ¡Al rescate! Llamas y estás en problemas ¡Cuatruya! Llamas y estás lastimado ¡Ambulancia! Llamas y hay un incendio ¡Operos! ¡Vuela alto hasta el cielo! ¡Helicóptero! Los super rescatadores ¡Al rescate! Llamas y estás en problemas ¡Patrulla! Llamas y estás lastimado ¡Ambulancia! Llamas y hay un incendio ¡Operos! ¡Vuela alto hasta el cielo! ¡Helicóptero! ¡Los super rescatadores! ¡Al rescate! ¡Súper poder genial! ¡Alertas! ¡Cuando estamos juntos! ¡Todos juntos! ¡Todo es posible! ¡Uno, dos, tres! ¡Los super rescatadores! ¡Sí! ¡Al rescate! ¿Vieron lo que los super rescatadores hacen? ¡Sí! ¡Fue tan genial! Quería ser un dinosaurio al ser grande Pero, cambia de opinión ¡Oh! ¿Un dinosaurio? ¡Sí! ¡Ella quería ser un tiranosaurio! ¿Qué quieres ser ahora? ¡Quiero ser una gran bombera! ¡Y yo quiero ser un helicóptero! ¡Bush! ¿En serio? ¡Brum, brum! ¡Zum, zum! ¡Qué frío! ¡Peppa! ¿Escuchaste? ¡El señor Sol ha desaparecido! ¡Oh, no! ¡Señor Sol! ¿A dónde se habrá ido? ¡Chicos! ¡Prepárense! ¡Vamos a buscar al señor Sol! ¿Listos? ¡Sí! ¡Estamos listos! ¡Vamos! Sol, solecito Caliéntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Luna, lunera Cascabelera Cinco pollitos Y una ternera ¡Caracol! ¡Caracol! ¡A la una sale el sol! ¡Sale Pinocho Tocando el tambor Con una cuchara Y un tenedor! Sol, sol, sol Sol, 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 sol ¿Dónde está? Sol, 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 sol ¡Aquí vamos! Sol, solecito Caliéntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Luna, lunera Cascabelera Cascabelera Cinco pollitos Y una ternera ¡Caracol! 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 ¡A la una sale el sol! ¡Sale Pinocho Tocando el tambor Con una cuchara Y un tenedor! Sol, sol, sol Sol, 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 sol ¿Dónde está? Sol, 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 sol ¡Aquí vamos! Creo que nos estamos acercando al señor Sol El clima está más calentito ¡Muy bien! ¡Sigamos avanzando! Sol, solecito Caliéntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Luna, lunera Cascabelera Cinco pollitos Y una ternera ¡Caracol! ¡Caracol! ¡A la una sale el sol! ¡Sol! ¡Sale Pinocho Tocando el tambor Con una cuchara Y un tenedor Y una vez más Sol, solecito Caliéntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Luna, lunera Cascabelera Cinco pollitos Y una ternera ¡Caracol! ¡Caracol! ¡A la una sale el sol! ¡Sí! ¡Sale Pinocho Tocando el tambor Con una cuchara Y un tenedor Sol, 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 sol ¡Yay! ¡Encontramos al señor Sol! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tenebroso Tenebroso Monstruo Marino Tenebroso Tengo miedo ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Estoy solito En un jardín vacío Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¡Gigante y veloz! Muy espeluznante Muy espeluznante Tenebroso Monstruo marino No somos monstruos marinos Tenebroso Monstruo marino Tenebroso Tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito En un baño Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Se mueve Mueve Es delgado Y largo Tenebroso Monstruo marino ¿No soy un monstruo marino? Estoy solito En un jardín vacío Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Blandito Suavecito Y se mueve Tenebroso Monstruo marino Solo soy una medusa Tenebroso Monstruo marino No hay nada No tengo miedo Estoy solito En mi habitación Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Gigante y veloz Muy espeluznante Tenebroso Monstruo marino Solo somos pequeñas sardinas Tenebroso Monstruo marino No hay nada No tengo miedo Estoy solito En un baño Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Se mueve Mueve Es delgado Y largo Tenebroso Monstruo marino Solo soy un alga marina No, no, no Oh, no es nada No tengo miedo Para nada Tenebroso Monstruo marino No, no, eso No era un monstruo Tenebroso Monstruo marino No, no hay nada No tengo miedo No, no, no hay nada Achú Pinkfong, visitemos al doctor héroe Ay no, me dan miedo los doctores No, no quiero visitar al doctor héroe No, no al hospital Oh, no, no Fiermenes tenebrosos, malos, malos son Te están haciendo daño Achú, achú Pez Doctor héroe al rescate Doctora héroe al rescate Doctor es héroe al rescate Ayúdenos, doctor es héroe Doctor héroe al rescate Doctora héroe al rescate Doctor es héroe al rescate Ayúdenos, doctor es héroe Abre tu boca Ah, ah, ah Juja, respira profundo Juja Oh, tienes un resfrío Déjame ayudarte Tómame visita Y asusta a los gérmenes Un regalo para ti Gracias, doctor héroe Wow, estos dulces saben tan bien Ouch Pinkfong, creo que comiste demasiados dulces Ay no, no al dentista Doctor héroe al rescate Doctora héroe al rescate Doctor es héroe al rescate Ayúdenos, doctor es héroe Doctor héroe al rescate Doctora héroe al rescate Doctor es héroe al rescate Ayúdenos, doctor es héroe Abre tu boca Ah, ah, ah Enjuaga tu boca con el agua Oh, tienes caries Déjame ayudarte Cepilla y asusta a los gérmenes Un regalo para ti Gracias, doctora héroe Doctor héroe al rescate Doctora héroe al rescate Doctor es héroe al rescate Ayúdenos, doctor es héroe Doctor héroe al rescate Doctora héroe al rescate Doctor es héroe al rescate Gracias, doctor es héroe ¡Ya no le temo a los doctores! ¡Son nuestros héroes! ¡Hola amigos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el Hospital de Tiburón Bebé. Trabajemos juntos para que nuestros amigos enfermos se sientan mejor. Me pregunto quién vendrá al hospital hoy. ¡Son los amigos depredadores! Estoy asustado, pero parece que necesitan ayuda. Amigos, por favor entren al hospital. ¡Primer paciente, León! ¡Por favor, pasa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me peleé con tigre y ahora estoy herido. ¡Tienes una herida en la cabeza! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me duele mucho! ¡Te ayudaré a sentir mejor rápidamente! Amigos, ¿nos ayudarían hoy al enfermero y a mí de nuevo? ¿Qué? ¡Mi increíble cara y melena están hechas un desastre! ¡Ah! ¡Te pondrás mejor cuando curemos la herida! ¡Primero, limpiamos tu cara! ¡Ok! ¡Tu cara está linda y limpia! ¡Sí! ¡Qué cara más bella! ¿Le damos una mirada a las heridas? ¿Ah? ¿Dónde está la lupa y la pomada? ¿Es esta? ¡Está delicioso! ¡Oh! ¡Eso no era una lupa! ¡Era un bocadillo! ¡Ah! ¡Hay muchos gérmenes! ¡Au! 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 ¡Lo aguantaste muy bien! ¡Ya casi vamos a terminar! ¡Tenemos que poner una curita para que los gérmenes no vuelvan! ¡Ok! ¡Ya no sentirás más dolor! ¡Gran león! ¡Durudurú! ¡Ahora estás! ¡Durudurú! ¡Mejor! ¡Durudurú! ¡Ya estás bien! ¡Woohoo! ¡Muchas gracias por curarme! ¡Ahora puedo ir a divertirme un poco! ¡Qué bien que te sientas mejor! ¡De ahora en adelante no te pelees con tus amigos! ¡Deben de llevarse bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me lastimé la cola mientras pescaba ¡Au! ¡Au! Tu cola fue mordida por pirañas ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me duele mucho! ¡Au! ¡Se ve muy doloroso! ¡Te ayudaremos a sentir mejor! ¡Primero debemos deshacernos de las aterradoras pirañas ¿Cómo hacemos eso? ¡Ah! ¡Au! ¡Eso dolió mucho! ¡Aguanta un poco! ¡El enfermero se encargará de ti pronto! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Listo! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Nos deshicimos de las pirañas! ¡Pongamos medicina en la herida para eliminar los gérmenes! ¡Oh! ¡Hay dos medicinas que podemos usar! ¿Cuál deberíamos usar? Ok, usemos el segundo tubo. ¿Qué es eso? Por favor, cúrame rápido. ¡Oh, no! Esto no era medicina, era pintura. Lo siento, te pondré la medicina rápidamente. Te pica mucho, ¿no? Pronto terminará. Solo necesitamos cubrir la herida con vendas para que no se empeore. ¿Qué color de vendaje le ponemos? Muy bien, usemos el morado. ¡Wow! Amigos, gracias a ustedes, Jaguar está mejor. Jaguar, turu, 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 ahora estás, turu, turu, mejor, turu, turu, ya estás bien. ¡Mi hermosa cola está de vuelta! Doctor, enfermero y amigos, muchas gracias a todos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? La herida de mi pie me duele muchísimo. ¡Au! 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 Tienes astillas en la planta del pie. ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele mucho! ¡Au! 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 ¡Eso debió de doler mucho! ¡Te trataremos de inmediato! Primero, debemos remover las astillas. Amigos, retirémoslas lentamente y con cuidado. ¡La astilla está muy profunda! ¡Oh! ¡Solo un poco más, amigos! ¡Eso es! ¡Eso estuvo genial! ¡Oh! ¡Me duele! ¡Ya la removimos! ¡Eso debió de doler mucho! ¡Pero lo aguantaste muy bien! ¡Ahora pongamos un poco de medicina! ¡Nos deshicimos de todos los gérmenes! ¡Enfermero, eres increíble! ¡Con la medicina, la herida se curará rápido! ¡Ya casi hemos terminado! ¡Nos falta solo el vendaje! ¡Todo está terminado! ¡Vas a estar bien! ¡Qué alivio! ¡Oso se está riendo de nuevo! ¡Gran oso! ¡Durudurú, ahora estás! ¡Durudurú, sin dolor! ¡Durudurú, ya estás bien! ¡Ten cuidado al caminar por la calle! ¡No olvides revisar por dónde pisas! ¡Todos ustedes deben mantenerse sanos y fuertes! ¡Gracias, doctor y enfermero! ¡Gracias a ustedes pudimos curar a nuestros amigos enfermos! ¡Ayudémoslos juntos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Chicos, miren! ¿Qué pasa, Pinkfong? ¡Todos los animales están bailando! ¡Cinco animalitos bailando sin parar! ¡Uno se animó y se puso a bailar! ¡Piso, piso, 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 piso yo! ¡Fue tan divertido! ¡El Lady Hoping Hope! ¡Más animalitos bailando sin parar! ¡Cuatro animalitos bailando sin parar! ¡Uno se animó y se puso a bailar! ¡Solto, solto, 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 solto yo! ¡Fue tan divertido! ¡El Lady Hoping Hope! ¡Más animalitos bailando sin parar! ¡Tres animalitos bailando sin parar! ¡Uno se animó y se puso a bailar! ¡Menea, menea, 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 ya! ¡Fue tan divertido! ¡El Lady Hoping Hope! ¡Más animalitos bailando sin parar! Dos animalitos bailando sin parar Uno se animó y se puso a bailar Pate, 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 pate ya Fue tan divertido el Larry Hopping Pong Más animalitos bailando sin parar Un animalito bailando sin parar Se animó y se puso a bailar Ida, 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 ya Fue tan divertido el Larry Hopping Pong Más animalitos bailando sin parar Cinco animalitos bailando sin parar Uno se animó y se puso a bailar Pisa, 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 pisa ya Fue tan divertido el Larry Hopping Pong Más animalitos bailando sin parar Cuatro animalitos bailando sin parar Uno se animó y se puso a bailar Solto, 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 solto Fue tan divertido el Larry Hopping Pong Más animalitos bailando sin parar Tres animalitos bailando sin parar Tres animalitos bailando sin parar Uno se animó y se puso a bailar Menea 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 menea, ya Fue tan divertido y le dijo ping pong Más animalitos bailando sin parar Un animalito bailando sin parar Se animó y se puso a bailar Gira, 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 gira Fue tan divertido y le dijo ping pong Más animalitos bailando sin parar Más animalitos bailando sin parar Baila, 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 baila ya Hola amigos, hoy es el espeluznante día de Halloween Nos convertimos en tiburones zombies ¡Uuuh! ¡Qué miedo, ¿no? ¡Uuuh! Aquí están Hoy prepararé la sopa de Halloween Y necesito aletas de tiburón Lo siento, pero tendré que usar sus aletas ¿Cómo? ¡No! Las aletas del pequeño no las necesito Volvemos a mi castillo ahora Mami, papi, abuela, abuelo Ya está Iré al castillo de la bruja Y rescataré a mi familia Amigos, ¿pueden ayudarme? Bien, vamos al castillo de la bruja Pequeño mocoso, si sigues molestándome, te llevaré a ti también No me queda otra opción más que usar esta magia especial Ah, ¿dónde estoy? Ah, amigos, tengan cuidado ¡Ah, un esqueleto! ¿Acaso quieres pasar? Te dejaré cruzar el puente si te conviertes en un esqueleto como nosotros Pero será muy, muy difícil Amigos, tenemos que convertirnos en esqueletos para poder cruzar el puente ¿Cuál es el esqueleto? Adivinemos juntos Cabeza redonda y dientes cuadrados ¿Es esto un esqueleto? Esto es un autobús conejo Los esqueletos intentan comernos ¡Rápido, tenemos que convertirnos en un autobús esqueleto! ¡Ya sé! El esqueleto con huesos que traquetean ¡Es este! El bus esqueleto hace crac, crac, crac Crac, 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 crac El bus esqueleto hace crac, crac, crac En la noche de Halloween No puedo creer que hayan logrado pasar los acantilados de los esqueletos Esta vez no podrán atraparme ¿Qué? ¿Ahora lava? ¡Quema tanto que derrite las rocas! ¡Pero ahora tampoco puedo avanzar por la lava caliente! Amigos, ¿qué debo hacer? ¡Hola, amigos lindos! Si se transforman como lo hago yo, van a poder volar sobre esta lava. ¡Amigos! Si nos transformamos en un autobús vampiro, podremos volar. Así podremos cruzar la lava de forma segura. ¡Oh! ¡Brilla! Debería de ser esta. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Nos convertimos en un autobús araña! ¡Tenemos ocho patas! ¡La lava caliente quemará estas patas! ¡Transformémonos otra vez! ¡La encontré! ¡Transformémonos en un vampiro y volemos! ¡No! ¡Mmm! ¡El bús vampiro vuela y vuela! ¡Vuela y vuela! ¡Vuela y vuela! ¡El bús vampiro vuela y vuela! ¡En la noche de Halloween! ¿Qué? ¿Cruzaron la lava caliente? ¿Y qué harán con esta bomba? ¡Truco trato! ¡Queremos dulce! ¡Ah! ¡Zombies! Si los aterradores zombies me atrapan, no llegaré al castillo de la bruja. ¡Eso es! Si nos transformamos en zombies, no nos atacarán. Porque los zombies nunca se muerden entre ellos. ¡Amigos! ¡Transformémonos en un autobús zombie y salgamos de aquí! Los zombies nos están atacando por detrás. ¿Ah? ¿Será este? ¡Ah! ¡Es un aterrador autobús dinosaurio! Los dinosaurios dan mucho miedo también, pero no podremos engañar a los zombies. Buscamos al zombie una vez más. ¡Ah! ¡Lo encontré! ¡Un zombie aterrador! El zombie da mucho miedo, miedo, miedo. El zombie da mucho miedo en la noche de Halloween. Por fin llegamos al castillo de la bruja. ¿Dónde están mami y papi? ¡Mami y papi! ¡Ah! ¡Aquí estamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Shh! ¡Cuidado, tiburón bebé! Si haces ruido, tendrás muchos problemas con la bruja. ¿Qué tal si te conviertes en un fantasma como nosotros y engañas a la bruja? Tu familia está encerrada en la habitación al final del pasillo. ¡Oh! ¿De verdad? ¿Oyeron eso, amigos? Transformémonos en un autobús fantasma y pasemos por allí en silencio. Mi familia está encerrada en la habitación al final del pasillo. Transformémonos en un autobús fantasma para engañar a la bruja. Es redondo como los fantasmas que vimos antes. ¿Será este de aquí? ¿Por qué hay tanto ruido? ¿Quién anda ahí? ¡Rápido! ¡Transformémonos en otro autobús! ¿Así que solo hay fantasmas? El bus fantasma es silencioso. 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 El bus fantasma es silencioso. En la noche de Halloween. ¡Tiburón bebé! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Yo voy a rescatarlos! ¡Amigos! ¡Gracias a ustedes mi familia ya está a salvo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Amigos! ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¿Qué tal si jugamos en el bosque? ¡Ay! Pero el bosque da un poco de miedo. Me han dicho que allí vive un lobo. ¿Estaremos bien? ¿Lobo? ¡El lobo no vive en el bosque! Así que no seas miedoso y ven a jugar. ¡Sí! ¡Vamos todos al bosque! ¡Yay! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Y mientras jugamos el lobo dirá. Y mientras jugamos el lobo dirá. ¿Lobo estás? Me estoy despertando. ¡Juguemos en el bosque mientras el lobo no está! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Y mientras bailamos el lobo dirá. Y mientras bailamos el lobo dirá. ¿Lobo estás? ¡Juguemos en el bosque mientras el lobo no está! ¡Juguemos en el bosque mientras el lobo no está! Y mientras jugamos el lobo dirá. Y mientras jugamos el lobo dirá. ¿Lobo estás? ¡Me estoy peinando! ¡Juguemos en el bosque mientras el lobo no está! ¡Ay! ¡Qué guapo soy! ¡Ja, ja, 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 ja! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Y mientras saltamos el lobo dirá. Y mientras saltamos el lobo dirá. ¿Lobo estás? ¡Me estoy peinando los zapatos! ¡Ya casi estoy listo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Y mientras bailamos el lobo dirá. Y mientras bailamos el lobo dirá. ¿Lobo estás? ¡Ya estoy listo! ¡Y voy por ustedes! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! Y mientras corremos el lobo dirá. Y mientras corremos el lobo dirá. ¡Ya los atrapé! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!